Vamos a ver entonces los derechos de un apóstol. ¿Y tú eres apóstol y apóstola de Dios? ¿Qué cosa quiere decir apóstol? Enviado. Enviado. ¿Quién te envía? Así es, nos envió, hermano, ir por todo el mundo, dar las buenas nuevas. Ok, hermano. Ahora todo derecho, hermano, queda comprometido por las obligaciones que tenemos. Es decir que no hay derechos si primero no haces tus obligaciones. ¿Qué derecho tienes si no tienes obligaciones? No cumples tus obligaciones. Y aún con Cristo, pues, hermano, todo es por gracia. Porque tampoco vamos a decir, no, pues tengo derecho a esto porque cumplo mis obligaciones. Pero no veo cómo puedas gozar de tus derechos como apóstol o como hijo de Dios si no haces tus responsabilidades, si no cumples. No habla. Así es. Y Pablo no era uno nada más que hablaba. No, 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 no. Ok, hermano. No soy apóstol. Ya sabes que Pablo, hermano, recibía muchas críticas de dentro y de fuera. Es decir, de las mismas gentes que les hablaba el Evangelio y de grupos externos, de personas. Van a pasar ahí. Van a pasar, por favor, señor Luis Sánchez Gutiérrez. Bien, Porfiria. Gracias. Ok, hermano. Y ante las severas y repetidas críticas que hacían de Pablo, pues en algunas ocasiones tuvo que dejar por escrito esta especie de defensa, pero no porque Pablo estuviera muy preocupado por lo que pensaran de él, sino más bien se preocupaba por ellos. Ok, hermano. No soy apóstol. No soy libre. ¿Eres libre? Amén. Amén. Amén, hermano. Eres libre. Ahora, tu libertad o en tu libertad no todo edifica ni todo te conviene. ¿Qué edifica, hermano? Cristo. Lo que Cristo quiere. Eso edifica la voluntad de Cristo. ¿Qué conviene? Lo que conviene a Cristo. Lo que conviene al cuerpo de Cristo. Ok. Entonces, somos libres. No he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿Ya lo has visto? ¿Lo estás viendo por fe? Por fe. Te abrió los ojos. Tú lo ves crucificado. Tú ves a ese hombre como Dios hecho carne. Tú ves a ese crucificado como Dios crucificado por ti y por mí. Tú ves a ese crucificado resucitado al tercer día. Tú ves a ese resucitado ascendiendo en la nube de la exención. Tú ves a ese Señor Jesucristo derramado en espíritu en Pentecostés. Y tú lo ves venir también un día porque aquí viene. Y además tú lo ves todos los días en tu vida porque no tenías gozo, ni paciencia, ni bondad, ni benignidad, ni yo. Sino que estábamos entregados y atestados de lujuria. Gracias a Jesús. Ok, hermano. Muy bien, hermano. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? ¿Estás haciendo las obras de Cristo? Bueno, Pablo, no quiere decir que fuera su obra. Ya lo entiendes. No lo, hermano, descontextualices. Si para otros no soy apóstol, ¿le importaba algo? No, a nosotros tampoco nos importa. Para vosotros ciertamente lo soy porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. El sello, la confirmación, la prueba. Ellos mismos que habían recibido de boca de Pablo el mensaje contra los que me acusan. ¿Quién nos acusa? El diablo, pero ahora el acta acusatoria ha sido anulada. Para que cuando venga el diablo a decirte, culpable, 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 tú le digas, mira, diablo. Aquí en Colosense está escrito que el acta que nos era contraria fue anulada. Porque diablo quiere decir acusador, también quiere decir calumniador, hermano, y todo lo que quieras, todo lo malo. Ok, pero tú andas, hermano, libre y sin manchas, sin culpa, delante de Dios. Y como ya no te juzga tu conciencia, ni te dejas juzgar por ella, ¿verdad? Cada vez menos. No, bueno, cada vez menos, pero ya termina con eso de cada vez menos. Porque hay gente que siempre, cada vez menos, cada vez menos, y pasan los años y cada vez menos, cada... Bueno, ¿y cuándo va a ser completo? Bueno, ok. Ah, no, sí, sí, pero mira, sí, sí, mira, perdón, yo exhorto a que sigamos, sigamos, pero sí entiendo que es un proceso. Sí entiendo que es un proceso, claro que sí. Ok, hermano. Nada más que no utilicemos eso de que es un proceso como justificación para la indolencia, ¿verdad? Para justificar la negligencia espiritual. No, yo lo que digo es que cada vez... Cada vez menos. Cada vez, sí. Claro, 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 claro. Pero trata de tomar todo el control, toda la autoridad, todo el territorio. Hay que echar fuera a todos esos, hay que echarlos fuera. Ok, muy bien, hermano, entonces, muy bien, cuatro, así es. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Y qué es nuestra comida y bebida? La palabra en primer lugar, hermano, pero también, hermano, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Y sepas, Pedro, estos, hermano, eran eunucos, pero, hermano, Pedro también lo era, nada más que cuando Pedro fue llamado, fue llamado siendo casado. ¿Tú crees que se hubiera casado después de haber conocido al Señor? Ni loco, cuate, te regalo esto del matrimonio. ¿Y yo pa' qué quiero eso, hermano? No, que me siento solo. Ay, hermano, sal del romanticismo. Que la cama me queda muy ancha. Pues bájate al piso, cuate, pa' que ya no te quede ancha. Ok. Así es, pues agarra tu muñeco, cuate. Ok, hermano. Gracias. Ok, hermano. Pero mira que aquí es grande revelación, ¿eh? Aquí sabemos que Pablo no andaba con mujer. Sin embargo, pues, dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Los hermanos del Señor, ¿eh? Con que tuvo hermanos. Claro. Jacobo, llamado Santiago. Así es. Judas también tiene un hermano. Yehuda, Judas. Ok. Yehuda, porque Judas suena feo. Ok, hermano. Y solo yo o Bernabé, o solo yo y Bernabé. ¿Quién era este Bernabé? Este que había sido apartado junto con Pablo, ¿verdad? Para el ministerio. Hicieron varios viajes misioneros hasta que Bernabé también llegó a ser arrastrado. ¿Por la hipocresía de quién? De Pedro. Así es, hermano. ¿Quién fue jamás soldado? ¿Eres soldado? Sí. A ver, hermano, ¿dónde está tu arma, soldado? La espada es la palabra. Tu arma es el amor. Sí, la espada. Pero la espada es el amor. Es el bien. No seas vencido del mal. Vence el mal con el bien. No seas vencido del odio. Vence el odio con el amor. No seas vencido de la intemperancia, sino vence la intemperancia con la templanza. Sí, amor. Es mi herma y mi escudo a la vez. Así es. Muy bien. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Estás plantando viña? Entonces el obrero es digno del salario. Pero nuestro salario, hermano, primeramente es espiritual. ¿O quién apacienta el rebaño? ¿Estás apacentando a las ovejas? ¿Tú que me dices que me amas? ¿Te acuerdas de Pedro? Sí, señor, te amo. Apacienta a mis ovejas. Sí, señor, te amo. Apacienta a mis corderos. Sí, señor, te amo. Ok. Tú estás también plantando viña, plantando palabras, semillas de mostaza en otros y en otras. Además, ok, hermano, pues tienes derecho a comer del fruto, pero en la medida y en la mesura. Porque tampoco, hermano, vas a hablar la palabra para hacerte archimillonario como lo hace la iglesia apóstata. Que buscan el dinero nada más. Como Balam. Ok, hermano. Ok. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Estás trillando? Esa es la iglesia. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Pues sí, sí los tiene, hermano, de todas sus criaturas. Pero aquí se nos dice, o lo dice enteramente por nosotros. Claro, hermano. Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar. Con esperanza debemos arar, sembrar. Con fe, con esperanza de que Él va a mandar la lluvia, la temprana, la tardía. Con esperanza debemos arar. Con esperanza debe de arar el que ara. Y toda la iglesia de Dios está arando, está trillando, está plantando y regando, esperando a que Dios dé el crecimiento. Amén. Es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros. ¿Cuánto más nosotros? Que son el sello del apostolado de Pablo. Pero acá está, hermano, acá está lo contrario a un balán. Aquí vemos a Pablo que si quería, podía haberse enriquecido, hermano, y llevar la vida que quisiera. Le ponían el dinero a los pies en muchas ocasiones. Muchas de ellas los tomaba, muchas no. Dependiendo el consejo del Espíritu Santo. Pero mira, hermano, la diferencia a Balán. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Estamos siendo obstáculo, hermano? ¿Piedra de obstáculo, de tropiezo? ¿O más bien, hermano, piedra de entrada? Piedra de entrada, ¿verdad, Redil? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, tú estás trabajando en las cosas sagradas, porque habéis resucitado con Cristo, ¿verdad? Y estás buscando las cosas de arriba, las sagradas. ¿Comen del templo? ¿No era así? Los levitas que ministraban en el templo, ¿qué comían? De los mismos, hermano, holocaustos que les llevaban los pecadores. ¿Comían bien? ¿Pero no comían bien? ¿Por qué esa comida, qué? Nada, cuate. Te crea, hermano, dolores estomacales tremendos, ¿verdad, hermano? Por más maravilloso que esté, hermano, ya llegó después de comer las agruras, esto, el otro. O la hora de pagar, cuate, mil doscientos pesos por el chamorro ese, bueno. Ok, hermano. Cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, tú sirves al altar y eres altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, hermano, y no se lo anunció a unos cuantos. Toda la iglesia de Dios debe de estar anunciando el evangelio, viviendo el evangelio, viviendo en amor, no nada más hablar por hablar. Pues mira, hermano, el Señor también ordenó a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. No que se hagan archimillonarios del evangelio. Porque muchos de los que se enriquecen por la palabra, dicen este versículo, aquí dice que Dios da permiso a que vivamos del evangelio. Pues sí, pero no para que vivas en placeres y deleites. Así es, hermano. Pero yo de nada de esto me ha aprovechado, ¿ves? Estaba lleno de temor. Él tenía todo por basura. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, ¿verdad? Como una forma maliciosa de quererle sacar dinero. No. Porque prefiero morir antes que nadie, perdón, antes que nadie desvanezca esta mi gloria, ¿verdad? Pablo, hermano, estaba muy feliz de anunciar el evangelio gratuitamente porque sabía que había una iglesia apóstata que lo hacía por lucro. ¿Qué crees? ¿Que en los tiempos de Pablo no había iglesia apóstata? Sí. Claro que sí, los grupos judaizantes, para empezar, y otro tipo de grupos, ok, o de sectas, ok. Pues si anuncio el evangelio, cosa que tú y yo estamos haciendo, no tengo por qué gloriarme, pues qué, hermano, si es una gracia, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí, si no anunciar el evangelio, hay de mí, bueno, hay de ti y hay de mí, hermano, que sabes hacerlo bueno y no lo haces. Así es, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, o sea, si anunciamos el evangelio de buena voluntad, la voluntad de Cristo, con fe, con alegría, porque si anuncia el evangelio sin fe y sin alegría, no va a fructificar la palabra de nadie. Nadie quiere, hermano, un mensaje, pues, dicho por una persona deprimida y entristecida, quejumbrosa. Así es, hermano. Ok, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, pues, de todos modos, la comisión me ha sido encomendada, pero no tendré recompensa. Porque, hermano, eso no sería ya vivir por gracia, sería vivir por ley, y el que vive por ley no ha conocido a Cristo, sencillamente. ¿Cuál, pues, es mi galardón, hermano? Estar con Cristo, hermano, llegar a verle cómo es. Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Porque Dios provee, hermano, Dios provee, anuncia el evangelio, y Dios te va a proveer de todo lo necesario, porque está escrito que el que anuncia el evangelio, ¡viva! Que tendrá salario, ok. Por lo cual, siendo libre de todos, tú también eres libre de todos, ¿verdad? Dios te ha hecho libre de todos los pecados y de todos los seres humanos, puesto que ya no te dejas juzgar por nadie. Me he hecho siervo, servidor de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, tú no estás sujeto a la ley, tú estás por gracia como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Hermano, cuando hay que, hablamos, hay que ponerse al nivel de la persona a la que le estás hablando. No vas a llegar, hermano, con un discurso filosófico y catedrático a una obra de construcción, ¿verdad? No. Ok, hermano. Entonces, hermano, cada uno te tienes que poner en el nivel para poder... ¿Qué saltaste el 19? Me salté el 19, gracias. No, no me lo salté, pero lo vuelvo a leer. No, ya no, porque ya... Ok, muy bien. 21, a los que están sin ley, bueno, hermano, los que no están en la ley de Moisés, están en sus propias leyes, como si yo estuviera sin ley, pero acá está, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, la ley de la gracia, la ley de la fe, para ganar a los que están sin ley. Ok, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, pero, hermano, todos somos débiles y también Pablo lo era y lo sabía. Ahora, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos, sabiendo que no todos, a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, por causa de Cristo, para hacerme copartícipe de Él. Estás participando, hermano, de los padecimientos de Cristo por el Evangelio, ok. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. Corred, ¿cómo? Con paciencia, con fe. Ok, hermano, todo aquel que lucha, ¿tú contra quién lucha? Así es, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. De todo se abstiene, ¿de qué hay que abstenerse? Del alcohol y los cigarros y ya. Del pecado, cuate. Ok, para recibir una corona corruptible, los del mundo se abstienen de todo, disciplinas férreas, ¿verdad? Abstinencias, hermano, ¿para qué? Para ganarse, hermano, un millón de pesos o ganarse el premio Pulitzer o ganarse, hermano, yo qué sé, coronas corruptibles, las del mundo. Pero nosotros, una corona incorruptible, ¿cuál es esa corona? Es el cuerpo glorificado. Ok, así que yo de esta manera corro, yo también quiero que corras de esta manera como Pablo. No como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. A ver, ¿le va a hacer algo al aire? No. Sino que golpeo mi cuerpo. ¿Cómo golpeamos el cuerpo? Muriendo a la carne, obedeciendo. Ya no golpeas al hermano, ni con boca, ni con manos. ¿Golpeas tu cuerpo, cómo? Con disciplina. Sometiendo al pecado, al hombre viejo, viviendo en la disciplina del Señor, viviendo en la obediencia. Lo pongo en servidumbre. ¿A quién servimos? A Dios. No sea que habiendo sido heraldo de otros, anunciador de la palabra, yo mismo venga a ser eliminado. Y de aquí aprendemos que Pablo también pensaba que podía ser eliminado, que no hay salvaciones aseguradas. Así es, que podemos caer y puede el nombre ser borrado. Vamos a dar gracias. Pues no, hermano, gracias a Dios. Que sabía, hombre y pecador. Hombre y pescador también. Padre, aquí estamos muy felices, Yeshua, porque hemos recibido reconciliación contigo por medio de ti mismo, porque tú eres quien ha hecho esta reconciliación. Eres tú, Cordero de Dios, quien ha derramado su sangre preciosa para darnos completo perdón de pecados, Señor. Libertad de toda culpa, de toda reprensión, de toda condenación, Señor. Y, Señor, por si fuera poco, también diaria santificación. Por medio de la obediencia que tú mismo, Señor, comentas en nosotros. Por medio de esta disciplina bendita, Espíritu Santo, que nos das cada día para vivir, Señor, en ese divorcio permanente con el mundo y la carne. Para vivir, bendito Dios, Señor Jesucristo, pues verdaderamente como eunucos y eunucas, Señor, servidores, Señor, tuyos y tuyas. Por gratitud, Maestro, porque has hecho grandes cosas en nosotros, Señor. La libertad, Señor, la restauración, la sanidad, Maestro. La esperanza, Señor Jesucristo, que hay en nosotros. La esperanza de vida eterna, de verte, Señor, y de llegar a ocupar esos cuerpos glorificados, Señor. Y poder, Señor, pues reinar contigo, Señor, estar a tu lado, Señor, eternamente y para siempre. Yeshua, gracias por el Salmo 51. Ayuda a los hermanos, Señor, que confiesen, Señor, que han nacido en pecado, que han pecado para que puedan ser restaurados, Señor. Puedan recibir, Señor, tu noble corazón, tu noble espíritu y sean sustentados, Señor, por tu palabra de justicia, de verdad y de amor. Señor, Yeshua, gracias también por el ejemplo de Balaam en números 22. ¿Cómo fue posible, Señor, que, bendito Dios, llegaras al grado de abrirle los labios a una asna, Señor? Pues es nosotros, Señor, somos esa asna, Señor, que ahora vemos, que ahora hablamos, Señor, y sobre la cual tú estás sentada, Señor. Gracias, Yeshua, por Ezequiel y los juicios que vienen en la gran tribulación, no solamente a las naciones, sino a Israel y a todo el mundo. Gracias, Yeshua, por el ejemplo también en Pablo de, Señor, este obrero, Señor, lleno de tu temor, que todo lo entregó, Señor, y lo tenía por basura, con tal de agradarte, con tal de llevar a otros, Señor. Es maravilloso, Señor, el ejemplo de tu hijo Saulo. Gracias, Señor, porque tenemos un hermano como Saulo, porque tenemos muchos hermanos y hermanas que han entregado su vida cada día, Señor. Y hoy, Señor, gozan de tu presencia física. Y nosotros, Señor, sí nos gozamos, aunque no te vemos físicamente, te vemos, Señor, por fe. Y, Señor, también verte es también verte físicamente, porque este mundo está hecho a tu imagen y semejanza. No solamente hiciste a tus hijos y a tus hijas a imagen y semejanza. También los animales están hechos a tu imagen y semejanza. Las plantas, los árboles, Señor, todos los cuerpos, tanto celestiales como terrenales, están hechos a tu imagen y semejanza bendita. Yeshua, gracias, te ruego por los hermanos, te ruego por Pancho, por Ricardo Silva Anguiano. Dale temor, Señor. Yeshua, gracias por el hermano Daniel Pérez, por Sergio Ríos Fierros, por Alfredo, por el hermano Chucho Bravo, por Armando Andrade, por la hermana que está adelante de Armando Andrade. Pedimos por Jorge Cordero, por Teo, por Marcela. Pedimos por Fidel Salazar, por Rosa Sánchez, por Mario, por toda su casa, por el hermano que viene cada jueves y domingo sin esperarse a la ofrenda. Él se va, Él escucha tu palabra, Señor, pero, Señor, eso no lo hace especial, pero es digno de mencionarse. Yeshua, gracias por Julio César, por Juan Castro, por José de Jesús Macías, por Armando Andrade. Pedimos también por el hermano, por la hermana Antonieta, por el hermano Sergio Vargas, por José Jiménez, por el hermano que está entre Sergio y José Jiménez, por el hermano también que trajo a la hermana Antonieta, por Pancho, pedimos por Bernardo, por Cruz, por José Jiménez Cadena, pedimos por Trinidad, por Marcos Enríquez, por Daniel Mora, pedimos por Germán, pedimos por Samuel de la Cruz, por Magali Monzón, por Gloria Álvarez Martínez, por el hermano que viene los jueves también, que afila cuchillos, pedimos por él y toda su casa, por Sandra Conde, por Luciano Conde, por Enrique, por Bismarck de León Hernández, por Rafael Márquez, por Dante Segre, pedimos por Pati, por Santos, pedimos por Miguel, por Agustín Munibe, por Porfiria Uribe, por su hija Yolanda, también por Antonieta, gracias Yeshua, por Alejandro, por Ernesto Gutiérrez, por Rodolfo Pineda, por Delfino, por Leopoldo, por Yaqui, Señor, por todos, por José Jiménez, por José Guerrero, por Abigail y su mamá, por Pedro, por Alan y por todos, Yeshua, por todos, Señor Jesús, bendito sea tu nombre, Señor, polvo y miseria, gracias por este alimento y también gracias por el alimento terrenal que hoy nos mandas, estas ricas tortas, Señor Jesucristo, que por tu gracia se pudieron hacer, bendice a las manos que la hicieron, las hicieron, y Señor, gracias en el nombre tuyo, Yeshua, por ti Jesús, bendito Espíritu Santo, amén, amén hermano. Amén, aleluya, gracias.